Ante la necesidad de atender a los hijos de brigadistas, voluntarios y rescatistas que colaboran ininterrumpidamente en las tareas de ayuda en las zonas afectadas por el sismo de 7.1 ocurrido el pasado 19 de septiembre, la Universidad Panamericana habilitó una guardería temporal. Se hizo la convocatoria para que nos uniéramos los voluntarios, que tuviéramos alguna especialización en el ámbito educativo y fue por ello que nos empezamos a unir pedagogos, psicólogos. Bueno, la guardería surgió a partir de que algunas personas en las brigadas de rescate empezaban a ver que las personas que iban a ayudar a estas brigadas tenían que llevar consigo a sus propios hijos, ya que no hay escuelas, no hay nada. Hemos tenido risaterapia, el día de hoy contamos con musicoterapia también, tenemos actividades del ego, actividades propuestas por psicólogos y materiales didácticos que nos apoyan también a hacer juegos sencillos con ellos, como catos y actividades en donde se puedan desplazar y utilicemos la ludoterapia también. Aunque lo planeado en un inicio era atender a niños de entre 3 y 12 años, a la guardería han llegado un promedio de 15 niños por día con edades desde los 6 meses hasta los 14 años. Hay algunas familias que también se han interesado en venir a convivir con los niños, que también traen a sus propios hijos para convivir con los demás y que también hacen algunas donaciones de juguetes, de comida, de libros y justo ha sido como el generar comunidad en este espacio que se pensó inicialmente como una guardería, pero que hoy también se convierte en este espacio de comunidad. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias.